1, 2, 3 Unas tortillitas Y queso fresco que lo tenemos en el refrigerador Y un aderezo O resin, ¿verdad? Que se llama chipotle ranch Allá tenemos un polio Que fue marinado previamente En Viervas frescas Viervas de aquí del jardín de la Hicha Rosemary Y tomillo, time, ¿verdad? Y poquito ajo, garlic Lo estamos marinando todas las noches Y ya se va a meter al horno Y unas papitas que se llaman Finger pink potatoes Bueno, no las encontramos Pero son yukons, ¿verdad? Y después ese va a ser un lazo principal Y aparte el postre que es La especialidad de la casa Que es el homemade flan Homemade flan, ¿verdad? Especialmente Nada más en ocasiones especiales Como el día de hoy Pues bueno, esperamos que les guste Y esta receta la pueden encontrar en nuestro sitio electrónico Alicia.com ¡Muach!